Y en el día sin carro, Beto Barreto, el popular machista, se dio su pasadita por el centro de Yopal, montando en su caballo pony. Bueno, aquí como ve, yo tengo mis animalitos bien adiestrados para acatar la norma y entonces yo creo que estamos en una movilidad ecológica, ¿sería? ¿Qué raza es el pony? Este es un pony Chetland, de Lato Canaguay, próximamente el pueblito llanero va a ser ahí en Lato Canaguay. ¿Qué le dice usted a la gente que está hoy en el día sin carro? Que seamos recursivos, que seamos ingeniosos. Lo he sido yo, a fe, con el movimiento machista, somos ingeniosos, recursivos y le hemos dado la vuelta al mundo. Pues ahora hagamos la vuelta en el pony. Ahora hagamos la vuelta en el pony. Es Beto Barreto, el popular hombre machista. Ha salido, no en carro, sino en este pony, en el día de la movilidad limpia en Yopal. Easy Fly, te vende más barato. Easy Fly. Carrera 23, número 927, oficina principal Yopal. Easy Fly, hace fácil volar.